Es hora de hacer una pausa saludable. Esta vez realizaremos manos y codos. ¡Acompáñanos! Empuña tus manos. Para relajar tus manos, empuña tus manos y abre las manos estirando y separando los dedos con una leve tensión. Sostén cada movimiento por 5 segundos. Repite 3 veces. Toma el dedo meñique de la mano izquierda desde la punta y llévalo hacia atrás, realizando un leve estiramiento. Regrésalo hacia adelante, flexionándolo hasta tocar con la punta del dedo la base del mismo. Realiza el estiramiento con cada uno de los dedos, conservando la posición por 3 segundos. Solo un estiramiento por dedo. Flexiona los codos y lleva las manos a la altura del pecho con los dedos apuntando hacia arriba. Girar los antebrazos suavemente. Mantenga durante 5 segundos. Y repetir 3 veces.